El pasado lunes se difundió en redes sociales un video donde se observa que un conductor de un carro blanco sin motivo aparente arrolla a un perro que estaba en la calle. Las imágenes se difundieron para dar con el responsable. Por su parte, Salvador Esaú Constantino Ruiz, titular de la Procuraduría de Protección Ambiental, informó que ya se investiga a quién fue el responsable para sancionarlo por la falta que cometió. Explicó que la multa económica que marca la ley va desde las 100 hasta las 500 cuotas, por lo que el responsable de lastimar a la mascota podría pagar de 8 mil a 40 mil pesos. Te comento, la ley de bienestar y protección de los animales establece que este caso se puede considerar o se considera propiamente dicho como un maltrato animal directo. Es decir, que una persona con dolo causa alguna lesión a esta mascota que estaba ahí reposando en la calle. Y vemos nosotros en el video que primero pasa este sujeto, luego se regresa y dolosamente lo atropella. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer la investigación administrativa. Por ahí ya tenemos conocimiento de las personas que son dueños de esta mascota. Al parecer van a presentar una denuncia formal con nosotros a través de los medios electrónicos que sustenta la ley. Y haremos el peso de la ley. Te puedo decir que en este caso la sanción administrativa, de acuerdo a esta ley, puede ser de 100 cuotas hasta 500. Es decir, es una sanción administrativa. Sin embargo, nosotros por convicción, desde ayer le dimos la instrucción a la jefatura de bienestar y protección animal, que empecé a realizar una querella para denunciarlo ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Tenemos algunos indicios, tenemos una excelente cooperación entre todas las secretarías de que pertenecemos al gobierno del Estado. Buscaremos a esta persona. Tenemos algunos indicios que por motivos de la propia querella que vamos a presentar, no los podemos dar a conocer a la ciudadanía por la violación del debido proceso y la presunción de inocencia que goza este individuo como derecho humano de la Constitución. Sin embargo, ya tenemos avanzado en nuestra propia investigación y daremos hasta las últimas consecuencias. Es lo que vamos a buscar, aparte de la sanción administrativa, que un juez de control del Poder Judicial lo vincule a proceso por maltrato animal. Los dueños de Sony, la mascota perjudicada, explicaron que su condición es estable, pues tiene el hombro luxado. Hoy intentarán acomodarlo de forma natural. En caso de que no pueda ser, será necesario intervenirlo quirúrgicamente.